Este 2 de septiembre los dejo a todos invitados para que vean al gran Víctor Mota. Les dejo a todos los luchadores un desafío abierto para quien quiera enfrentar a Víctor Mota este 2 de septiembre. Víctor Mota, eres un cobarde, te esconde detrás de una mujer y te burlas de mí porque sabes que soy mejor que tú. Así que te desafío todo el septiembre para que luces con una verdadera mujer. Te voy a sacar la mierda de mi comida. ¡Toma!